Y el trabajo en la economía cultural es muy grande y la economía cultural ha crecido muchísimo en nuestro país más que el PIB nacional, creció el PIB de cultura entonces eso quiere decir que el ámbito de la cultura está siendo un eje de desarrollo del país, de transformación y creo que esto es parte fundamental del proyecto Chapultepec también, nos ayuda es una obra muy grande, es un proyecto de proyectos las obras van muy bien, vamos al 85% ¿Estás pasando el presupuesto? Estamos en presupuesto 100% El proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura ha generado convocatorios y circuitos culturales en todo el país ha generado más de 75 mil empleos de los cuales cerca de 50 mil son en el sector cultura ¡Gracias!